La ciudad de las luces nunca brilló tanto. La semana de la moda de París, un torbellino de glamour y estilo, recibió a una estrella en ascenso. Renata Notni, la actriz y modelo mexicana, cautivó al mundo con su presencia. Conocida por sus cautivadores papeles en telenovelas, Notni no era ajena a los reflectores. Sin embargo, la semana de la moda de París marcó un nuevo capítulo en su carrera. Ya no era solo una actriz adornando nuestras pantallas. Era un ícono de la moda en desarrollo. Su llegada causó sensación en el mundo de la moda. Diseñadores, fotógrafos y entusiastas de la moda por igual estaban ansiosos por ver a la estrella en ascenso. Notni había llegado y estaba lista para dejar su huella. Nacida en Cuernavaca, Morelos, la travesía de Renata Notni comenzó lejos de las brillantes luces de París. En este pintoresco lugar, rodeada de montañas y naturaleza, Renata encontró su primera inspiración. Desde muy joven, poseyó un carisma natural que atraía a la gente. Su sonrisa iluminaba cualquier habitación y su energía positiva era contagiosa. Su pasión por contar historias la llevó al mundo de la actuación. Desde sus primeros días en el teatro escolar, Renata mostró un talento innato para la interpretación. Rápidamente saltó a la fama en el mundo de las telenovelas mexicanas, cautivando al público con su talento y belleza. Su habilidad para conectar con los personajes y el público la hizo destacar. Sus papeles en programas como El Vuelo de la Victoria y La Herencia mostraron su versatilidad y profundidad emocional como actriz. Cada rol que interpretaba era una nueva oportunidad para demostrar su capacidad artística. Pero las ambiciones de Notni iban más allá del mundo de la actuación. Siempre buscaba nuevos desafíos y formas de expresarse. Poseía un sentido innato del estilo, una gracia natural que se traducía a la perfección en el mundo de la moda. Su elegancia y sofisticación eran evidentes en cada aparición pública. No pasó mucho tiempo antes de que su cautivadora presencia llamara la atención del mundo de la moda. Renata se convirtió en un ícono de estilo, admirada por diseñadores y seguidores por igual. La Semana de la Moda de París es un evento codiciado, un torbellino de desfiles, fiestas exclusivas y la élite de la industria de la moda. Para Renata Notni, fue una oportunidad para mostrar su estilo único en un escenario global. Su agenda estaba repleta de apariciones en eventos de alto perfil, cada uno de ellos un testimonio de su creciente influencia en el mundo de la moda. Se movía con una gracia natural, cautivando a los fotógrafos con cada pose. Pero no era solo su presencia lo que llamaba la atención. Las elecciones de moda de Notni eran audaces, atrevidas e innegablemente chic. Combinaba sin esfuerzo la elegancia clásica con las tendencias modernas, creando un estilo que era únicamente suyo. Uno de los momentos más comentados de la Semana de la Moda de París, fue la aparición de Notni en un prestigioso desfile. Engalanó la pasarela con un impresionante vestido rojo, una visión de elegancia y sofisticación. El vestido, una obra maestra del diseño, abrazaba sus curvas a la perfección, acentuando su belleza natural. Pero fue su confianza lo que realmente se robó el show. Dominaba la pasarela, cada paso suyo exudaba un aire de poder y gracia. Otro momento inolvidable fue su aparición en una fiesta posterior exclusiva. Impresionó con un elegante vestido midi negro, un estudio de elegancia discreta. El vestido, combinado con joyas llamativas y unos labios rojos intensos, mostraba su versatilidad y su capacidad para pasar del estilo chic, diurno al glamour nocturno. Más que una cara bonita, la presencia de Renata Notni en la Semana de la Moda de París fue un testimonio de su creciente influencia en la industria de la moda. Diseñadores y casas de moda estaban ansiosos por vestirla, reconociéndola como un ícono de estilo en ciernes. Ella no solo vestía la ropa, les daba vida. Su sentido único del estilo y su capacidad para mezclar y combinar piezas de alta gama con marcas más accesibles resonaron entre las mujeres jóvenes de todo el mundo. La influencia de Notni va más allá de sus elecciones de moda. Utiliza su plataforma para defender causas cercanas a su corazón, hablando sobre temas como la sostenibilidad en la moda y la importancia del empoderamiento femenino. El viaje de Renata Notni de estrella de telenovelas a ícono de la moda, es un testimonio de su trabajo duro, talento y dedicación. Desde sus primeros días en la pantalla chica, ha demostrado una evolución constante y una capacidad para reinventarse. Se ha convertido en un modelo a seguir para las mujeres jóvenes de todo el mundo, inspirándolas a seguir sus propios sueños y a no rendirse nunca, demostrando que es posible alcanzar tus sueños con pasión y determinación. Su historia es un recordatorio de que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Su impacto en el mundo de la moda es innegable. Ha dejado una marca imborrable en cada pasarela que pisa. Ha inyectado una energía fresca y vibrante a la industria, trayendo consigo una nueva perspectiva y estilo, desafiando los estándares de belleza tradicionales y promoviendo la diversidad en todas sus formas, e inspirando a una nueva generación de entusiastas de la moda. Su influencia se extiende más allá de las pasarelas, tocando las vidas de muchos. Su legado aún se está escribiendo, y cada día añade un nuevo capítulo a su impresionante carrera. Pero una cosa es segura. Renata Notni es una fuerza a tener en cuenta. Su presencia es poderosa y su influencia, innegable. Es una mujer que sabe lo que quiere, que abraza su herencia con orgullo y que no tiene miedo de romper barreras. Su valentía y determinación continúan inspirando a muchos. La historia de éxito de Renata Notni es una inspiración para las mujeres jóvenes de todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama, su viaje ha sido un testimonio de perseverancia y pasión. Ella personifica el poder del trabajo duro, la determinación y la fidelidad a una misma. Su dedicación a su arte y su compromiso con sus valores la han llevado a alcanzar grandes alturas. Su mensaje es claro, sueña en grande, trabaja duro y nunca dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes lograr. Cada obstáculo que ha superado la ha hecho más fuerte y más decidida. Ella anima a las mujeres jóvenes a abrazar su individualidad, a celebrar su belleza única y a nunca tener miedo de expresarse. Su autenticidad es su mayor fortaleza. Su confianza, su gracia y su inquebrantable fe en sí misma son un testimonio del poder del amor propio y la autoaceptación. Renata nos muestra que la verdadera belleza viene de adentro. La historia de Notni es un recordatorio de que todo es posible con trabajo duro y dedicación. Su vida es un ejemplo de cómo los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y pasión. Es un faro de esperanza, un símbolo de empoderamiento y un brillante ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte e independiente en el mundo actual. Su legado inspira a las futuras generaciones a seguir sus pasos y a nunca rendirse. Más allá del glamour, la dedicación de Renata Notni a su oficio es realmente inspiradora. Si bien su sentido de la moda es innegable, es importante recordar que su viaje comenzó con su amor por la actuación. Es una actriz talentosa que aborda su oficio con dedicación y pasión. Se sumerge en sus papeles, aportando profundidad y matices a cada personaje que interpreta. Sus actuaciones resuenan en el público porque aporta una honestidad y una vulnerabilidad crudas a su trabajo. El compromiso de Notni con su oficio es evidente en cada proyecto que emprende. Se desafía constantemente a sí misma, explorando nuevos papeles y ampliando los límites de su talento. Una embajadora global, el alcance de Renata Notni va más allá de las fronteras. Su influencia se extiende mucho más allá del mundo de la moda. Se ha convertido en una embajadora global de su país natal, México, compartiendo su rica cultura y herencia con el mundo. Está orgullosa de sus raíces mexicanas y utiliza su plataforma para mostrar la belleza, el talento y la diversidad de su tierra natal. Su éxito internacional es un testimonio de la creciente influencia global de la cultura mexicana. La historia de Notni es un recordatorio de que la belleza se presenta en muchas formas, que el talento trasciende las fronteras y que los sueños se pueden alcanzar sin importar de dónde se venga. Una belleza atemporal, el atractivo imperecedero de Renata Notni va más allá de lo superficial. Es un reflejo de su fuerza interior, su amabilidad y su contagiosa alegría de vivir. Posee una elegancia atemporal que trasciende las modas pasajeras. Su sonrisa ilumina una habitación, sus ojos brillan con inteligencia y calidez, y su espíritu genuino atrae a la gente. Es una belleza natural, tanto por dentro como por fuera. El atractivo imperecedero de Notni reside en su autenticidad. Es cercana, con los pies en la tierra y siempre fiel a sí misma. Es un recordatorio de que la verdadera belleza viene de dentro. El futuro es brillante para Renata Notni. A medida que su estrella continúa ascendiendo, las posibilidades para su futuro son infinitas. Es una artista polifacética con un futuro brillante por delante. Está previsto que protagonice varios proyectos de cine y televisión próximamente, mostrando su rango de actuación y cautivando al público con su talento. Su influencia en la moda sin duda seguirá creciendo, inspirando nuevas tendencias y adornando las portadas de innumerables revistas. El mundo está observando y Renata Notni está lista para conquistarlo. Su viaje no ha hecho más que empezar y estamos deseando ver qué logra.